Nos encontramos acá, a puertas de la auditoria de Ópera Internacional. Vamos a entrevistar acá a dos bellas señoras. Señora, hola, ¿cómo es? Es la primera vez que ustedes vienen a la concerto de Ópera en Castilla, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez? Usted, dígame, señora, ha sido invitada o se ha enterado por algún medio. Mi armada, claro. Sí, por el radio de mi armonía. Me enteré de ahí. ¿Usted gusta mucho de esta música? Me gusta, pero como no la entiendo, no asisto normalmente, pero como era en castellano, me interesé. Bueno, espero, este es nuestro segundo concierto. Ya hemos tenido anteriormente los teatros, esperemos que nos sigan apoyando, aunque especialmente los jóvenes. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.